¿Qué es la campaña contra la neumonía? A quienes tienen 65 años o más y también a aquellas personas más jóvenes que tienen alguna condición de riesgo, problemas cardíacos, problemas postornos, diabéticos, todas aquellas personas que tengan un problema del sistema inmunológico, ellos tienen más riesgo de tener la neumonía. A ellos está dirigida esta campaña. ¿A través de qué vacunas? Dos vacunas que previenen neumonía. La vacuna de la gripe y la vacuna para el neumococco. Hoy se dispone de estas vacunas. Son gratuitas para estas personas en riesgo y realmente debemos promover la vacunación en este grupo. ¿Están disponibles en hospitales, vacunatorios de todo el país? Todos los vacunatorios del país están disponibles. Se pueden aplicar el mohacto. Recomendamos hacerlo porque no es bueno ir a vacunarme hoy la semana que viene para neumonía porque el tiempo es finito para todos. Hagámoslo en el mismo acto, uno en cada grano. ¿Van a ser dos dosis? Es la de la gripe todos los años porque sabemos que el virus de la gripe cambia año y año. Con la gripe todos los otros. La del neumococco este año se da una primera dosis llamada PSV-13 y el año que viene una vacuna llamada PTS-23 que es de colisacarina. Con esas dos vacunas para el neumococco los adultos mayores quedan protegidos para toda la vida. Mientras que la gripe es todos los otros dosis. Sí, es una campaña de concientización que encaró la sociedad. Argentina de Infectología para poder promover este concepto que es la vacunación del adulto. Para poder difundir la importancia que tiene la neumonía como carga para la salud pública. Una enfermedad que es subestimada, que puede causar la internación, inclusive causar la muerte en los mayores de 65 años. Y en las personas que tienen entre 2 y 64 años con algunos factores de riesgo. Así que los cármenes más frecuentes que causan neumonía son el virus de la gripe y la bacteria que se llama neumococco. Y hay vacunas para prevenir las dos enfermedades, los dos gérmenes. Y hay esquemas diferentes para cada una. Entonces el concepto muy importante es para que toda la población que está incluida en esta campaña. Que es los mayores de 65 años y las personas menores de 65 años con factores de riesgo. Se acerquen al vacunatorio los mayores de 65 y al médico para saber el esquema de vacunación. Los que tienen alguna condición de riesgo. Siempre existió la neumonía. ¿Por qué este año lanzar la campaña? Siempre existió la neumonía. Siempre la vacuna antigripal está disponible hace muchos años y desde el 2011 en el calendario de vacunación. Y la vacuna contra el neumococo que se llama polisacaria también está disponible hace bastante tiempo. Hubo evidencia científica nueva que muestra que la combinación de dos vacunas juntas tiene más impacto para disminuir la neumonía por neumococo. Y esa es la estrategia que se está tomando desde ese punto de vista. Aunque estaba disponible, como vos decís, la vacuna está subutilizada. Entonces la intervención de la Sociedad Argentina de Infectología es para estimular la demanda de la población de la vacuna. Y el conocimiento de todo el equipo de salud y la disponibilidad para poder recomendarla. Sí. ¿Se encuentra en el sistema público disponible para todos los mayores de 65? Exactamente. Para todos los mayores de 65 sin orden médica y para los menores de 65 años que tengan factor de riesgo, con orden médica también está disponible la antigripal todos los años y el esquema secuencial de vacunación contra el neumococo que consiste en una vacuna que se llama conjugada 13 valente primero y al año la vacuna polisacaria 23 valente. Y si sos mayor de 65 años y para las personas que tienen algún factor de riesgo, el intervalo se acorta 8 semanas. Pero ya hay que consultar. ¿Es necesario que se la coloquen antes de iniciarse el invierno? La vacuna antigripal es estacional, se fabrica todos los años porque va cambiando y el mejor momento para recibirla es antes que empiece el invierno porque empieza a circular el virus de la gripe. Eso no quiere decir que si no se la da en ese momento no sirva. Hay que dársela igual aunque esté circulando el virus de la gripe, aunque ya sea invierno. La vacuna contra el neumococo no es estacional, uno siempre recomienda aprovecharlo.